Pese a la crítica y controversia, las rentas estabilizadas en la ciudad de Nueva York recibieron una aprobación de un incremento a partir del 1 de octubre, en donde un inquilino deberá pagar el 3% más mensual en su contrato de alquiler, algo que margina aún más, sobre todo, a comunidades minoritarias. Imagínate la canasta básica, el trabajo, pagan lo mismo y todo ha subido de precio. Ana vive en un vecindario de Quincy, tiene dos trabajos, pero aún así no le alcanza el dinero para la renta. Tengo que trabajar, si es posible, hasta donde, porque no alcanza, el dinero no alcanza. Y Renata, quien vino de Brasil, tuvo que mudarse a Nueva Jersey. Sí, es bien más accesible a viviendas, sí, pero está todo muy caro. La renta estabilizada cobija edificios que fueron construidos entre 1947 y 1974, que son aproximadamente un millón de las viviendas de la ciudad. Muchos caseros dicen que este aumento era necesario para poder cubrir sus propios gastos. La mayoría de los edificios de renta estabilizada son más pequeños. La renta estabilizada es lo que había permitido que las familias trabajadoras se puedan quedar en la ciudad, que cada vez está más cara. Sin embargo, el aumento fue respaldado por la alcaldía, que a su vez dice que está trabajando para conseguir viviendas al alcance del presupuesto de personas con bajos recursos. Organizaciones como Legal Aid Society han expresado su descontento con este aumento y advierten que esto solamente creará más inseguridad en la vivienda de personas vulnerables y se sumará a la crisis habitacional que vive la ciudad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.